Hay que ver el sol Como ves a la playa 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 Hay que ver el mar, hay que ver el mar, hay que ver el mar Cuando vas por la ribera Cuando vas por la ribera Como ves a la playa, como ves a la playa, como ves a la playa Y luego se le aleja, como besa la playa Como besa la playa, como besa la playa Y luego se le aleja Como son el canto, como son el canto Como son el canto de la tierra mía Como son el canto, como son el canto Como son el canto de la tierra mía Oye que rico suena Ojaña me encanta todo el cariño del mundo En esta noche, señor Y luego se le aleja